Y el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, rechazó de manera contundente las declaraciones de las disidencias de las FARC que ponen en riesgo la vida y la seguridad de los candidatos a las elecciones territoriales que se cumplirán en el mes de octubre. Bueno, queda claro que hemos sido notificados de lo que habíamos anunciado hace varias semanas con los gobernadores y la señora procuradora sobre las amenazas reales y ciertas que estos grupos al margen de la ley estaban esperando para afectar el certamen electoral. Primero, desde la Registraduría hemos rechazado las amenazas al certamen electoral a todos los actores del proceso electoral y en especial a los registradores municipales de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta, donde se dicen delinquen esta organización la disidencia de las FARC. El señor ministro del Interior, por medio de la solicitud que le he hecho el día de hoy, ha priorizado estos cuatro departamentos y los municipios que están en el mapa de riesgo electoral para que empiecen las operaciones militares. Lo importante es que acá, gracias al proceso electoral, las operaciones se reactivan nuevamente y otra cosa que le hemos solicitado al señor ministro y al alto mando militar y de policía es que no es posible que cuatro alcaldes en este momento estén despachando por fuera de los municipios Tibú, Cartagena del Chairá, Puerto Guzmán en Putumayo y San José de Palmar en Chocó, le hemos pedido respetuosamente al ministro de defensa que no pueden haber unas elecciones cuando ni siquiera están los alcaldes en este municipio. Acá la gran ventaja es que el estado es mucho más fuerte que esas amenazas y son las elecciones que se deben garantizar. El ministro ha acogido esa solicitud que la ha acompañado la procuradora y aspiramos que la fuerza del estado, del ejército, empiecen las operaciones en estos cuatro departamentos y garantizar que no haya interferencia ni al certamen electoral y mucho menos que pongan candidatos de estas organizaciones como alcaldes, que es la información que tenemos.